Bueno, continuamos entonces conversando con el diputado del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y habíamos quedado con un tema pendiente, pero para redondear me gustaría un poco que me comentara en qué pie queda ahora el gobierno o qué debiese hacer luego de lo que está sucediendo con este pacto, este acuerdo que presentó Renovación Nacional con la democracia cristiana, diputado. Bueno, yo creo que un gobierno que se autorrespete y un presidente que haga valer la palabra, que compromete, tanto en campaña como en estas últimas intervenciones, tiene una sola alternativa, llegar hasta el final con la propuesta de reforma al sistema electoral, dado que es evidente que hoy día se cuenta con los votos suficientes para producir ese cambio constitucional. No hay ya argumento de que no se envía, que se dilata, porque no se sabe si van a estar todos los votos, hoy día se sabe. Entonces el presidente tiene en sus manos, y él es el presidente, no puede en eso colectivizar. A él lo eligieron mandatario, él comprometió una palabra, de lo contrario, la crisis, o sea, uno podría imaginar que si no lo hace, francamente, la tarea, al menos de este presidente, en esa condición, ha terminado. Y yo creo que falta todavía para la próxima elección, deber a cumplir su mandato, me refiero a en plenitud de ejercicio, sin estar mediatizado por una fuerza, un sector dentro de la coalición que lo ha apoyado para ser gobierno. Diputado, creo que analicemos un poco la molestia que generó el gobierno cubano, las palabras del vocero, cuando plantea que hay una preocupación respecto a los derechos humanos. El gobierno señaló, el gobierno cubano, que era una intromisión, y se habla de que eventualmente también estaría en conversación el canciller para poder también un poco bajarle la intensidad a este impas. ¿Qué le parece a ustedes como partido comunista esta situación? Bueno, lo primero que me parece es que las afirmaciones que hace el vocero gobierno son más de un activista, que está interesado en contribuir a desestabilizar lo que sea la propuesta del sistema que tiene Cuba socialista. El Estado tendrá derechos en su posición crítica, no le parece ese sistema, pero no tiene derecho a usar un cargo de gobierno para cometer tamaña falta de prolegiedad en lo que se refiere a las relaciones diplomáticas. Entonces ahí creo yo que una vez más el vocero, no sé si con la venia o no del presidente de la República, acomete tratando de centrar la atención en vez de los temas del país en una situación que primero pida informe. Así se hace en la relación entre países. Si ahora él va a connotar que cada persona que muere en Cuba por una u otra razón está vinculada a una disidencia que tiene mayoría detrás, si él va a vincular que toda persona que está presa constituye una disidencia o le va a pedir que Cuba no tenga sistema carcelario, está exagerando y se está negando de esencia su crítica. Y por otro lado se gana una réplica que es la pregunta que el gobierno de Chile se fije en qué significan los derechos humanos dentro de Chile dado los reiterados informes de la Comisión Adjunta que tiene Naciones Unidas en el tema de derechos humanos respecto de Chile y que en función de la ley antiterrorista, de la relación que le tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche, los pueblos originarios, en los intentos de todavía profundizar más en una legislación que afecte los movimientos sociales, bueno, tienen derecho a hacerle esa réplica pues se la gana el propio vocero. Entonces creo que aquí ha habido una intromisión indebida que, ya digo, parece más a un activista que a una palabra de Estado y por otra parte hace falta que pidan informe y sobre esa base se formen un juicio y no sigan con esto de primero tener un dictamen, un juicio afirme y luego investigan. Porque eso le ha hecho mal a este gobierno. En este caso habla mal porque están representando al Estado chileno aun cuando nos sentamos detrás de esa falta de trabajo con cierta básico rigor y responsabilidad, pues lo otro uno puede decir alguien que quiera dedicarse a ser activista está haciendo un abuso del cargo que tiene para promover sus ideas y no representar como corresponde a un Estado respecto de otro Estado. Diputado, le queremos agradecer muchísimo el tiempo que ha tenido con nosotros para analizar varios temas de la contingencia nacional. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ti. Bueno, entonces ahí podíamos conocer las palabras del diputado Lautaro Carmona, también secretario general del Partido Comunista, de todos estos temas que han marcado la agenda nacional.